el podcasting ahora se ha convertido en una de las cosas que casi todo el mundo quiere hacer para llevar información o para compartir algo que les apasiona esto es más evidente al menos desde mi punto de vista de algunos algún año o dos años para acá pero eso tiene una razón de ser es un podcast algo rentable podemos hacer de un podcast un negocio rentable eso vamos a hablar hoy con quien yo considero es el caballo de troya en pr haciendo lo que hace pero antes de ponchar al invitado este trae este episodio quiero decir es traído ustedes por la familia avilés auto carlos avilés la bestia compra y venta de carros usados en puerto rico carlito te llevo papá si no me conoces para quien no me conoce mi nombre es jose galinde en este canal comparto vídeos de cripto mindset finanzas personales entre otras cosas así que si eso es algo que te interesa suscríbete al canal dale like comparte este vídeo con alguien que le puede interesar hoy nos complace presentarles a el caballo de troya el jordan de los podcast jose galinde es que es la que gracias por tenerme nuevamente la última vez rompimos y vamos a romper más hoy es diferente el sering porque te dije que cuando estamos teniendo el formato de entrevista por lo hacemos allá en dimelo chan pero hoy estamos vamos a hablar un poco de de algo que tiene que ver con dinero obviamente no tenemos que hablar de cantidades en específico pero yo creo que no es misterio para las personas que un podcast es un negocio rentable para ti eso vino después de un tiempo porque pero yo lo vi desde el súper temprano yo sabía yo sabía yo pensaba que iba a ser lucrativo mucho antes de lo que fue pero yo lo veía como algo como que esto tiene potencial yo tengo un recuerdo bien claro yo jangueando con idel en teníamos un show creo que en mayagüez y nos estábamos quedando unas mierdas de cabañas que alquilo en cabo rojo creo y me acuerdo estábamos todos rachos después de un show caminando por la playa hablando de sueño no yo lo que voy a hablar de sueño y de metas aspiraciones y me acuerdo que le dije yo creo que esto del podcast va a ser bien grande y un indicador era que yo estaba consumiendo podcasts cuál era que para aquel momento si tienes algún recuerdo remoto wtf de mark maron yo escuchaba w tv w tv que son entrevistas formato largo y yo decía este contenido en audio solamente al día de hoy yo creo que él no hace yo no lo consumo mucho pero yo creo que él se ha mantenido firme en podcast es solo audio flow radio para que escuchen mientras haces ejercicio mientras haces tarea mientras guía etcétera etcétera si si lo hace no se ha adaptado al formato de vídeo creo que no y a mí me parecía sabe formidable este contenido yo decía yo creo que yo puedo hacer eso que en verdad yo creo que esa es la semilla de todos los negocios y todas las ideas creativas y no creativas como que tú ves a alguien si yo creo que yo puedo hacer eso tú empezaste blogging blogging escrito si tu primer intento fue en un blog como era que se llamaba el blog arroz con pinga arroz con pinga los otros días yo estuve hablando con bueno ya cuando esto suba ya va a estar publicado con alexis zárraga y él me dice 80 y yo empezamos a empezamos a hacer lo que hacíamos yo creo que casi para el mismo tiempo pero él era más duro él era cabrón escribiendo maceta es un escritor medio genio sabe es un caballo y yo me acuerdo que el el blog de ellos digo ellos porque era como un grupo de súper escritores que ellos salieron la letrina la letrina pero ellos salieron de un coño es que se me olvida pero todos ellos todo ese corillo emanuel gasustar y la letrina macetaminofén salieron de un foro en un foro en donde escribían y yo te sé yo creo que en ese foro había alguien de fiera la vega y era un foro antes de las redes muchachos la gente hablaban en foros en foros para que sepan estaba el de pinas récords estaba el de zona musical frecuencia electrónica pulso rock pulso rock yo me pasaba metido en frecuencia electrónica pues la cosa es que ellos pertenecían a un foro de demencia de lo que era y ahí había alguien de fiel la vega y ahí fue que se conocieron todos estos súper escritores ellos montaron la letrina yo tenía arroz con pingas y te gusta más cuál obviamente ya este punto yo creo que sería faltar el respeto a la disciplina es evidente que te gusta más hacer podcast claro pero todavía sientas algún tipo de afinidad por escribir ahora mismo estoy es que todo lo que todas las ideas creativas yo soy un storyteller a mí me gusta contar cuentos inclusive mi rol en esta vuelta del boxeo es contar cuentos y decirle a la gente mire este cuento que aquí vengan el 3 de diciembre este chamaquito está bien duro este viene de una derrota cuando tú analizas mucho del entretenimiento la base de que una pieza de contenido sea exitosa desde mi punto de vista o no es que tengo una buena historia pues como yo soy un storyteller yo escribía con el fin de contar cuentos y yo me trepaba en un micrófono con el fin de contar cuentos pero ahora yo estoy contando cuentos a veces tres horas al día sabes yo estoy ocho horas en la oficina pero en verdad grabando y subiendo son como quizás menos de tres horas dos horas y media que en verdad lo mismo no me queda nada o sea yo llego a mi casa yo no quiero ya tengo mi 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 quiero hablar de otras cosas satisfecho estoy satisfecho en términos de ideas cuentos cosas creativas todavía montas porque cuando tengas algún comedy show un stand up tienes que montar tu show cierto si lo hago si lo hace o sea que no no está bien definido si volvamos a ver a está bien definido a gente un stand up eso está cabrón porque pues significa que si en algún momento se materializa un stand up de gente hay que correr a comprar eso porque puede ser la última vez que lo ahora mismo no hay nada ni en el horizonte sabe ni en el horizonte ahora mismo eso está cabrón ok so empiezas escuchando WTF dice esto es algo viable comienzas con tu proyecto que primero era solo audio masacote era solo audio y después incorpora el vídeo sí yo creo que como dos años después dos años después estuve practicando sobre esos dos años la viste desde el principio sabe viste que otra cosa que vi en WTF es que él incorporaba anuncios ads live reads lo que tú hiciste ahorita exacto aquí estamos traído ustedes por el portal whatever él hacía eso y de nuevo yo dije yo conozco gente de marca yo trabajo en publicidad estamos hablando dos mil catorce dos mil catorce mil catorce este eso sí lo y en verdad lo lo vi bien claro de esas cosas que tú dices guau tengo que apretar tengo que avanzar porque esto está demasiado fácil a alguien va a entrar aquí arrancas tu podcast en el año dos mil catorce dos mil catorce dos mil catorce creo que marzo creo que marzo dos mil catorce marzo dos mil catorce voy a chequear eso en lo que está súper está súper cabrón ahora mismo estamos estamos hablando de que estamos ocho años ocho años dip sí y es deep al podcasting arrancas en el dos mil catorce mira aquí lo tengo este es el tercer episodio en abril ocho del dos mil catorce eso sí con chori castro papi que ese es un pequeño el pequeño gigante de la comedia mpr para que no sepa chori castro es una leyenda un caballo después de dos mil catorce cuándo fue tu primer auspicio brother arrancaste en el dos mil catorce que trata de trata de trata de ir para el disco duro ajá tiene que haber sido antes de que se acabe el año tiene que haber sido dos mil catorce y entonces si no me equivoco dos cosas sucedieron la primera es que una compañía de seguro compulsorio que guau guardian insurance guardian insurance me auspician creo que lo que yo facturaba era ochenta dólares el episodio que yo hacía cuatro al mes so cientos trescientos eh cuánto es ocho por cuatro doscientos cuarenta pesos al mes y eso estaba pasando entonces yo estaba teniendo problemas porque y él estaba montando la la presentaciones nosotros hicimos hasta una ruta de medios por lo una una ruta por las agencias de publicidad en los departamentos de medios para decirle mira tenemos este medio que el podcast nada salió de eso porque era difícil convencer a las personas como mira a que hay gente escuchando y la gente se escuchan pero en el carro sí pero si lo conecta el celular era algo totalmente novedoso y hablando mandarín pues la cosa es que me llama alguien de una compañía que se llama todavía existe brands of puerto rico y me hace una propuesta bien cabrona me dice sabes que creo que te puede ayudar chente si tú no auspicia alguna de las marcas que nosotros trabajamos de gratis mira que buen joseo pero nosotros te vamos a enviar data de cuántas ventas salieron de de esas pautas y tú puedes con eso decirle a otra gente mira vendí tantas gorras y la primera marca que yo anuncié dentro de de brands of puerto rico eran las gorras success que todavía existen y by the way están cabronas y pues por ahí empezó la cosa y me dijeron mira se vendió una gorra teme se vendieron dos gorras recibimos 200 clics yo debo tener reporte o algo de eso por ahí pero por eso fue gratis entiendes que que no todo es tienes que amar lo que hace porque 240 pesos al mes es nada exactamente y digo con con lo de la el seguro yo llegué a hacer anuncios de televisión me usaron habían billboards por ahí salía yo diciendo obligado no sé si te acuerdas no me acuerdo tú te acuerdas de diablo cabrón tú sabes cuando tú vas hacia carolina hacia la ruta 66 que pasa del aeropuerto a mano izquierda y a mano derecha tiene laguna garden que hay un billboard gigante ahí en un momento de eso era mi cara y decía obligado y había una foto en american airlines de un avión así aterrizando y salía yo nada todo en el fondo normal no pero de la vida claro son cosas que a lo mejor no le puede no recibiste ningún dinero pero recibiste un equivalente en publicidad sí entonces después de esos auspicios cuánto te tardaste en monetizar as in like lo que pasa es que lo que pasa es que fue una herramienta el podcast yo te dije la última vez que estuvimos aquí yo te dije que uno de los motivadores detrás de hacer contenido era que yo veía a mis colegas teniendo plataformas y anunciando sus shows en sus plataformas y por supuesto que se llenaba si yo estaba en televisión en radio anunciando sus shows y pues yo en mi podcast decía voy a estar este fin de semana en tal y tal sitio y voy a estar a mi gran motivación mi gran monetización al principio facturar en youtube yo creo que no fuera el dos mil diecisiete maybe sólo metiste que lo que falta lo de la mitad del catorce lo que restaba del catorce quince dieciséis y diecisiete ajá y me acuerdo que mi primer cheque que yo dije esto está bueno fue un cheque de youtube de seiscientos dólares creo que hiciste hasta un vídeo sí creo que hiciste hasta un vídeo enseñando en qué año fue eso pero si ahí es un vídeo creo que recuerdo no tengo la memoria no tengo muy claro los datos pero sí recuerdo haber visto uno de una pieza de contenido tuya en la cual estabas hablando de esto fue aquí está donde sale la fecha aquí este blog se llama diciembre dieciocho diciembre dieciocho dos mil dieciséis so finales dos mil dieciséis dos mil diecisiete empecé a facturar cientos de dólares en youtube estamos hablando que le metiste tres años tres casi tres años dos años y medio el sí dos años y medio porque lo que faltaba del catorce quince dieciséis tú rápido después del tercer episodio con chori fue que tú empezaste a hacer vídeo o no 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 estuviste dos años si yo pues fue relativa pues de haber empezado en youtube fue como a un año de haber empezado que ya estabas monetizando pero de que empezaste a hacer la disciplina pues casi tres años exacto eso mismo lo digo porque hay personas que le han me le meten dos tres años en youtube y todavía no han visto un cheque de monetización so para los efectos obviamente hay que ver los detalles porque algo algo está pasando con el canal que no a lo mejor no agarra la atracción que tiene que agarrar pero estuviste metiéndole casi tres años la disciplina sin que la disciplina como tal te pagara y en realidad más porque lo que pasa es que no tiene la disciplina de la consistencia pero yo hay hay uploads en otros canales míos del 2008 2009 que si hubiese empezado allá en verdad lo que pasa es que estaba me quitaba es bien importante recalcar que si tú hacías contenido en el antes del 2010 tú era un rarito tú era un rarito y tú lo hacía en verdad digan lo que digan un poquito con el deseo de ojalá y alguien en televisión me vea y me contraten ojalá y me escucha alguien de la radio y me contrate a mí me den un segmento en cualquier programa yo le escribí una vez a eric balcúr de él estaba no me acuerdo en qué estación de radio estaba pero yo estaba obsesionado con un personaje que él tenía que se llamaba calancopí imitando a blancopí era un cubano que no me acuerdo lo bien pero era se tripeaba los pnp de una manera súper graciosa y en la estación que él trabajaba no me acuerdo cuál era si tú entraba al website tú podía enviar como mensaje y yo le envié mensaje como una manera de todo un personaje se llama figo fronte figo fronte contrátenme brother comienzas a monetizar so vamos vamos obviamente eso ha transmutado a lo que es tu canal hoy eso se ha convertido en tu livelihood se ha convertido en tu lo que lleva la comida a tu casa y no solo a tu casa a casa de las personas que fueron parte de tu equipo de trabajo abuelo pájaro cuántos en cuántos empleados hay en gallimbo estudios sin llamarle empleados parte del grupo 10 para que ustedes vean está cabrón que no sepa el número exacto está cabrón pero así como somos como 10 hay como 10 personas que viven de la plataforma de gente sabe él es el árbol que asombra eso es bien importante destacarlo porque sin tener que hablar de números tener que hablar de números pues usted sabe que pues las personas no primero no van a trabajar por una miseria segundo son 10 empleados o ya estamos viendo un negocio rentable por demás cuál tú crees que es la ese paso clave para que las personas empiecen a ver el podcasting como un negocio rentable sabe le faltan el respeto a la disciplina o creen que la consistencia no debe estar ahí sabe que repíteme la pregunta de nuevo o que cuál es ese ingrediente eso que tú piensas que hace falta para que las personas empiecen a ver el podcasting como un negocio rentable en lugar de estoy hablando mierda en un micrófono está bien está hablando mierda pero es un negocio yo creo que hay como un catch 22 porque algo pasa en la manera que por lo menos esto es mi creencia creencia bien profunda tienes que hacerlo un poco por amor al arte y hacerlo de esa manera y gozártelo y pues si tienes la dicha de hacerlo bien ahí es que viene el negocio es que viene el negocio porque no no tengo una respuesta de que si lo es así no es esa es la respuesta tienes que hacerlo con deseos de achos vamos a pasar la cabrón voy a hacer este contenido para regalarle a mi audiencia independientemente de cuán grande o pequeña sea y yo creo que hacerlo todos los días con ese amor yo estaba hablando los otros días y la gente este concepto a lo mejor es nuevo para ellos o lo desconocen y es que el valor o ya sea monetario o como tú quieras verlo llega a tu vida cuando tú has desbordado mucho valor a la gente hay un libro de Gary Vaynerchuk que se llama Jab Jab Right Hook y es eso bro aunque tú no lo creas tú llevas años dándole felicidad a tu audiencia riéndose con cojones hay gente que tu contenido es religión para ellos todos los días tiene que ver que tú subiste tú sabes que yo no yo no he hecho Patreon por eso which is good porque pienso que no les quiero pedir más nada has visto el contenido de Andrew Scholes no el de Flagrant digo no no pero su contenido sabes eres familiar con Andrew Scholes Andrew Scholes es un comediante de Estados Unidos tiene un podcast que se llama Flagrant Flagrant 2 con otro comediante que se llama Akash Sing se llama Flagrant 2 esta gente no tiene esta gente no tiene filtro esta gente va a bromear de todas y cualquier cosa te falta un brazo nos vamos a burlar de que te falta un brazo esta gente es algarete pero ellos monetizan heavy el Flagrant 2 yo entiendo que tiene Patreon y además de tener Patreon tienen o sea tienen varios modelos de suscripción de los cuales pues ellos monetizan ya ese podcast se fue a lo loco ellos han tenido invitados Mike Tyson papi ayer tuvieron uno o estos días parece que esta semana fue Fight Week y tuvieron un montón de peleadores de UFC cabrón y no no cualquiera no papi por eso te digo esa gente los invitados que llevan de respeto han tenido allí a Joe Rogan a Mr. Beast al tipo al bichote de YouTube lo tuvieron ellos en su sabes esta gente el verdadero pool de llevar la gente clave ellos lo tienen pero acaba de llegar a un millón de suscriptores Flagrant en Patreon no en YouTube acaba de llegar a un millón de suscriptores exacto pero en Patreon tienen una comunidad grande ellos están activos en el comedy en el sabes ellos están haciendo stand ups y mierda eso también les ayuda Andrew Scholes hizo no hace mucho un especial que iba para Netflix que se llamaba eso es lo que él nos vende a nosotros yo no estoy totalmente convencido de que bueno esa es la verdad porque él siempre ha sido bien cuidadoso él no ha dicho ni que plataforma es bueno pero él no dijo que era Netflix yo estoy asumiendo que es Netflix porque él dijo a Big Streaming Platform ajá pudo haber sido otra plataforma y le quedó cabrón pero lo que dice es que la plataforma la querían censurar que le querían censurar y él dijo no sabes que voy a comprarle yo se lo compro la pieza y yo la voy a vender y ajá si son par de millones pero evidentemente hizo par de millones porque la realidad del asunto es que él vendió el especial y después de vender el especial él lo subió y está en YouTube gratis eso me dice a mí lo maximizó también eso me dice a mí que fue un éxito total la venta plus tiene un sponsorship bastante marcado que es como dos o tres veces durante el especial y es la misma compañía que es ver online punto o sea es una es una compañía de apuestas en el sportsbook online porque creo que ese podcast inicialmente iba a ser un podcast de deporte a lo mejor ese era el génesis pero en este especial en el en el especial infamos está esa plataforma la misma tres veces la ploguea tres veces dentro del especial en YouTube hay ahí y es la misma plataforma y tres veces casi al principio en el medio y al final que es papi tuvieron que haber aflojado la verdadera funda porque para ser solamente un sponsor lo monetizó súper bien qué tan rentable puede ser un podcast gente puedes hablar de cualquier puedes hablar de cualquier personalidad que tengas en la mente yo pienso que Santiago Matías genera cerca de voy a decir un número 800 mil dólares un millón en YouTube nada más en YouTube nada más en YouTube estaba hablando de ad revenue sí eso es lo que yo creo yo no he hablado esto con él pero yo estoy seguro que es una cifra estúpida de dinero yo vi un pedacito yo vi una entrevista que él le hizo a Yankee by the way buena entrevista excelente trabajo magistral hablé con él ayer le estaba diciéndole que le estaba mamando el bicho por DM y habían pero vi un pedacito lo vi él le hizo un premiere y habían 55 mil personas y yo lo como que lo posteí como que día a los 55 mil personas mucha gente me escribió eso no es tan raro para él eso es un martes ¿sabes? y si tú entras a los números de Santiago Matías Santiago Matías sube contenido con cojones y todo supera los 300 mil Santiago Matías está subiendo como cuántas veces al día desconozco esa cifra pero podemos averiguar rápidamente yo no diría que estén menos de dos o tres uploads pero claro estamos hablando de una máquina de trabajo tiene radio tiene un montón de negocios ahora mismo está trabajando con una cerveza local allí además tiene programas dentro de su plataforma que son de él hasta donde tengo entendido y es un boss es un boss y bueno está haciendo mucho dinero una persona millonaria o sea y cuando digo millonario estoy seguro que está facturando más de un millón de dólares al año y estoy siendo conservador de monetización nada más atento a lo de lo que estamos hablando o sea no estamos incluyendo los auspicios que tienen que ver que los auspicios tienen que ser ridículos lo que está haciendo en la radio más lo que está haciendo en la radio más yo no sé si si él factura por posts en Instagram me imaginaría que sí no sé pero ajá es millonario ¿sabes? genera más de un millón de dólares al año fácil en mi opinión Molu se va de culito a veces hablando de números y él jura él jura que no cada vez que le preguntan pero yo me atrevería a hacer un bold un bold statement y decir que Molu también está en si no está en siete cifras anuales del contenido que él hace junto con auspicio está bien cerca y si no está o sea hay que pensar también que Molu a diferencia de Santiago Matías produce teatro con cojones que también es que por lo menos 30 funciones al año son producidas por Molusco eso es mucho dinero que ahí hay un billete es más para que la gente esté clara porque a veces estamos tan mamones del choliseo que la gente se equivoca se equivoca con los teatros si tú si tú y esto creo que yo lo dije en tu otro podcast pero lo repito para refrescar memoria ¿cuánta gente cabe en el choliseo? 18 mil 18 dependiendo si es 360 entiendo que lo podemos acomodar a 18 últimamente ponle 20 para hacer un número redondo si tú si si tú tienes esta opción vamos a hacer un choliseo y llenarlo a capacidad de 20 mil personas o hacer 10 salas festivales en Bellas Arte que sienta 2 mil o sea en las mismas 20 mil personas pero más trabajo porque en más días va a hacer mucho más lucrativo hacer más dinero en Bellas Arte que en el Choli además de que muchas personas piensan que no pero de los artistas tú ves un artista haciendo 3 funciones dependiendo del montaje que tenga ese artista una fue para pagar toda la producción y cuidado hay artistas que de las 3 2 y lo que se buscan de la tercera es un menudo ¿sabes? ustedes no se ofusquen con que un estadio un venue grande siempre paguen la matemática espérate ¿cuánto es la taquilla? por tanta cantidad de gente mira todo el dinero que se ha metido ese artista ¿no? no no es eso en producción se va un huevo y cuando la gente va al Coliseo de Puerto Rico lamentablemente para para cualquiera que vaya para el Coliseo de Puerto Rico la barra está tan alta en cuestión de expectativa producción escénica que tienes que meter chavos de lo contrario y viene este huele y hace un espectáculo con la fila de gente tú puedes creerlo hay que ser bien cabrón toda la prensa que recibió una fila una fila y ah que y production wise este último concierto de Bad fue el más sencillo yo creo que la he hecho en Puerto Rico porque allí lo que había era una tarima y pantallas que son de Noah porque Noah compró Spider so pantallas a la parte de arriba que no se fue mucho o sea yo ya te voy a decir que y ellos organizaron el Coliseo de tal manera que cupiera más personas so volviendo a eso ya sabemos cuán lucrativo puede ser un un podcast entre las disciplinas de creación de contenido hay contenido de YouTube que no sea podcasting podcasting blogging reacciones reacciones sigues pensando que el podcasting es una de las más lucrativas si porque el podcasting te otorga mucho tiempo o sea yo creo que es bien importante a YouTube le gusta la cifra del time watched el tiempo que la persona promedio permaneció ahí consumiendo tu contenido y un podcast es formato largo so vamos haciendo sin hacer verdad getting too deep into the weeds pero para que esto sea lo más accionable posible hay un chamaco que va a empezar un podcast hoy cuáles son los tips de gente pueden ser tres pueden ser dos para que ese contenido sea lo más cabrón posible a lo mejor no tenemos que estar hablando de dinero pero cuáles son las cosas a las cuales él debe estar pendiente ok facilísimo empieza en audio practica número uno tu locución y sabes que te diría como que esos primeros episodios practique edición también porque una de las cosas que que yo agradezco que sucedieran porque obviamente cuando yo empecé a hacer podcasts en audio no era factible para mí porque no tenía una buena computadora el internet que o sea subir un contenido de una hora me hubiera tomado muchas horas so el momento era perfecto para decir mano es que estos contenidos de una hora solo son disponibles en audio pero eso me otorgó a mí concentrarme en eso y convertirme en un duro locutando convertirme en un duro editando porque yo editaba los audios yo editaba todos los poco a poco fui me di cuenta que fui abandonando eso porque mejoré y estaba satisfecho con mi desempeño locutando en locución y después de eso pues con poco a poco conseguimos un buen internet de aeronet conseguí una buena computadora ya el internet ya la cosa estaba más apta para subir contenido de una hora y ahí fue que empecé a grabar contenido largo en video que después ya editar un video es un culo así salió así se fue yo creo que un buen tip es practica para que te conviertas en un duro y al que ya tiene los pies metidos en el fango hasta la rodilla y lleva haciendo podcasting en ambos formatos y pues está en el way de encontrarse hay algunas cosas que tú estás pendiente en tu contenido como que el contenido tiene que ser de más de X cantidad de minutos no puede bajarle eso antes era bien anal con eso y antes yo era bien anal con hola bienvenido al episodio 15 bienvenido al episodio y de momento era como que espérate que estamos hoy y me di cuenta a quien puñeta le importa en que episodio estemos eso es algo para mi sabes poco a poco uno va economizando palabras y yo era también bien fiebrudo tiene que durar una hora acercarse una hora y no hay contenidos que pueden durar 10 minutos 15 minutos lo que pasa es que no son tan monetizables por lo menos en youtube pero si un poco un consejo sería fuck rules olvídate de subir los martes a las 12 sabes si tú tienes un compromiso con tu audiencia de subir por ejemplo yo subo de lunes a viernes todos los domingos a las 7 de la noche yo subo dame la verde y casi todos los sábados he fallado un par de veces a las 1 de la tarde subo un podcast con vero pero ese es el único compromiso que yo tengo con mi audiencia todos los demás hermanos a veces subimos un podcast dos y a veces tres al día de lunes a jueves si puedo bien y si no también no me rocheo no sigo las reglas no estoy como que no mira yo llevo subiendo contenido desde el 2008 2009 y yo no he descifrado que subir los martes a las 12 del mediodía es mejor que subir los miércoles a las 4 de la tarde so olvídense de encontrar ese hack de subir a esta hora este día que dure tanto es meterle es mierda es darle por lo menos yo no he descifrado yo estoy seguro que Mr. Beast tiene algún tipo de fórmula cabrona Mr. Beast es otra cosa Mr. Beast evidentemente yo creo que tú fuiste el que me hablaste de Mr. Beast por primera vez descubrió algo que muchos no hemos descubierto porque ese cabrón está a otro nivel pero es un estudioso de acuerdo a lo que él dice claro bueno él se dio cuenta de algo y es que los videos reaccionando a personas dando dinero generate views porque él empezó haciendo challenges primero él empezó haciendo cosas ridículas voy a contar hasta un millón hasta un millón empezó a hacer cosas bien bizarras pero después vio que había gran tracción en los videos en los cuales él estaba regalando dinero a alguien por hacer algo él empezó a reinvertir en su canal la realidad es que básicamente lo que él estaba haciendo es mucho de ese dinero él lo cogía y le voy a regalar hoy mil dólares a diez personas y se iba agarrando la reacción de las personas que le regalaban mil pesos a cada uno so él descifró algo que muchas personas no han descifrado todavía porque MrBeast entiendo que fue el youtuber que más cobró lleva como dos años siendo el youtuber que más genera oh wow hablando de big bucks millones a él le ofrecieron comprar su canal I might be wrong pero escuché creo que escuché en flagrant dog que le ofrecieron un billón por 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 la por los derechos a su canal si completo billón no va a ser eso no yo cuando él no lo hizo cuando él no lo hizo es porque está generando un ticket y él sabe cuánto va a generar a largo plazo probablemente no está ahí todavía pero si a ti te hacen una oferta de un billón tú dices que ellos si ellos le ven un billón significa que el valor es tres billones eso es lo que yo pensaría viéndolo desde ese punto de vista puede que ese haya sido su approach pero nada estos son los elementos clave de podcasting vamos a hacer un paréntesis en esta conversación hablemos de Ascensoroli este nuevo amor que tienes para los deportes de combate que a mí me fascinan yo soy fanático de los deportes de combate by the way I knew Israel Arsana yo sabía que algo me decía que le iban a ganar donde está ese post no no está pero tengo una conversación que te voy a a mostrar del día de la pelea que tuve con una persona no lo poste pero te voy a enseñar si hay un montón de gente que veía los medios estaban diciendo como que este tipo ya le ganó dos veces eso fue exactamente mi punto ese tipo es mucho más grande que él la disciplina que practicaba ya está en la cabeza del otro pana la disciplina que practicaban era la misma su fortaleza es la misma Easy le llevaba ground game porque llevaba más tiempo que él en UFC pero esa fue la única ventaja que yo veía verdaderamente y fue en donde mejor se vio en la pelea creo que en el tercer round Easy dominó a Pereira en el piso estoy súper obsesionado cabrón inclusive quiero verdad adentrarme en ese mundo aquí también esa era mi pregunta ahora mismo está complicado por la comisión creo la comisión atlética en Puerto Rico que comisión esta comisión se es la comisión de boxeo la comisión de boxeo si tú quieres hacer un evento de BKFC bare knuckles pelea puño pelado el combate tiene una particularidad y es que un deporte espero no estar disparateando pero creo que estoy siendo sensato es un deporte atado al gobierno por la comisión pero como entonces por la seguridad de los muchachos también como lo hacen en Estados Unidos porque ahora mismo UFC no le pertenece a ellos son regulados por yo entiendo que la comisión atlética la comisión atlética de cualquier estado en el cual estén peleando ya sea de Nevada donde ellos estén pero la UFC es privada si pero inicialmente solamente podían hacer eventos en Colorado creo y poco a poco es como mira nos aprobaron en Las Vegas mira podemos hacer shows en Nueva York eso yo creo que pasó hasta recientemente como 10 años estoy medio adivinando pero que ahora mismo en Puerto Rico si miras al cannabis tú no puedes hacer un evento de BKFC ni de MMA y creo que MMA han habido cosas han habido cosas y la regula igual la comisión no sé no sé no sé no sé pero me encanta lo que está pasando y me encanta contar cuentos de los boxeadores mi rol en toda esta cuestión del boxeo y en nuestra sociedad con Universal Promotions hacer contenido es decirle a mi audiencia cheque a quienes van a pelear el 3 de diciembre mira este tipo está bien duro mira Azurdo Rosario está tocando la puerta para ser campeón este tipo está es un animal chequeate a Juan Saya de Bayamón es invicto va a tener una pelea el 3 de diciembre es un animal eh super diestro entrena con el mismo entrenador que le he escrito a Papichari o sea todo eso son cuentos mira tenemos una arena Ryan Pino Ryan Pino para mi esa es la mejor historia es un es un jaquetón jaquetón gusta el rebuleo es más vamos a hablar de Ryan Pino Ryan Pino yo y la gran mayoría de Puerto Rico no sabe quien puñeta es Ryan Pino a mi me gusta su gimmick mucho Ryan Pino porque es el villano es el malo el villano el que el que te va a joder el que le dijo en el último face of de su contra su rival Alberto Candelaria su rival el 3 de diciembre los ojos no mienten tienes miedo algo así cabrón esos tíos de puta esos tíos de puta entonces Ryan Pino una de mis misiones mi idea de Idle es bajarle al temor o al repelillo que le tiene la audiencia a las derrotas porque Ryan Pino tiene como 6 varias derrotas exacto ahora eso decir también que Ryan Pino dentro del ring es un showman le gusta el showboating le gusta ven pa'ca o sea el Ryan Pino le gusta el espectáculo sabe de del boxeo es un hijo de puta pues tiene como 6 derrotas pero lleva como 4 déjame buscar aquí su box como 4 victorias corridas está teniendo una buena racha y yo creo que parecido a lo que le pasó a Samito cuando peleó con Floyd Mayweather y tuvo una racha de varias peleas que ganó que le ganó a los boxeadores de Floyd Mayweather el tipo es un animal es un roncón y va a pelear el sábado 3 de diciembre contra un utuadeño que se llama Alberto Candelaria yo creo ah ok no ya iba iba a decir algo que no estaba bien su tercera pelea fue una fue perdido por knockout pero todas las demás han sido por decisión todas sus otras derrotas han sido por decisión ah ok solamente lo han noqueado una vez solamente lo han noqueado una vez pero fue bien temprano en su carrera estamos hablando de que esa fue su tercera pelea profesional sus otras perdidas son decisiones porque también su papá era su skin y su papá muere su papá que pues obviamente que en paz descanse es una historia fea pero es parte de la historia entonces por otro lado está Alberto Candelaria que es todo lo opuesto callao un tipo que pues él lo va a demostrar todo en el ring es un tipo que entrenan todos los días corre va para el gimnasio guantea y trabaja como casi todos ellos todo el mundo trabaja pero en que trabaja trabaja en construcción con el marrón imagínate un tipo que trabaja en construcción dándole al cemento todos los días y es boxeador yo creo que a mi me gustó de Rayampino en la pasada conferencia la de la pelea de de Samit y Gallo yo creo que yo creo que el clip memorable de él de la conferencia fue que quiero felicitarme a mí que se quería felicitar a él también en esa pelea también es que hay muchas cosas que mi trabajo un poco es decirlo y me aprovecho que al yaquear toda audiencia para decírselo hay una chica que se llama Stephanie Piñeiro y Stephanie Piñeiro se va a enfrentar a una americana que se llama Desiree Jameson y eso va a ser un duelo de invictas las dos están invictas pero Stephanie Piñeiro juega baloncesto profesionalmente también juega para las montañeras de Morovi montañeras son ok el equipo Morovi ya anyway una caballota una profesional baloncelista profesional peleadora Ashley estuvo en ese equipo también salió un saludo a Ashley Torres ahora es cangrejera Ashley es durísima tan dulce en la casa este y nada estoy bien emocionado estoy visitando los campamentos de casi todos los peleadores este que es lo más que te disfruta del proceso de estas peleas especular lo mismo que hace la audiencia especular yo pienso que va a ganar Pereira yo pienso que va a ganar a Lizzie vamos a ver ay puñeta perdí me cago en la madre chico que bruto uno es bien fácil también desde aquí pero me gusta por ejemplo esa pelea de Ryan Pino no va a ser yo no estoy seguro que va a ganar Ryan Pino el otro tipo es un animal también este el duelo de invictas la 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 americana Desiree Jameson está entrenando en un en un gimnasio de Money Mayweather oh ok twerkea by the way después de sus victorias ah ok interesante invicta también una pelea bien pareja este zurdo rosario ese tipo va a ser se está perfilando para convertirse en un campeón el va a ser la pelea estelar sabes que al final del día lo que montó la pelea de gallo de producer y Samito Santana fue la incertidumbre fue decir fíjate yo hubiera pensado cuando hicimos la pelea aquella en el patio yo hubiera pensado que Samito Santana que ese asalto iba a ser dominante ajá y el hecho de que no lo fuera fue lo que digo y el trabajo de los peleadores también fue lo que vendió a los boletos ellos también hicieron su parte de aportar a que los dos son unos anormales los dos y yo sé que sabes Samito es un súper vendedor de boletos pero gallo también sabes se hizo las estrellas se alinearon a ese evento muy bien entonces te ves siendo parte de este deporte a largo plazo si quieres traer también otros deportes no te quieres segmentar a lo que tiene que ver con boxeo quisieras también ser parte de bueno me gustaría ver a porque ya ya me gustaría ver a alguien de Puerto Rico llegar a la UFC de Puerto Rico porque ahora mismo hay un hay un tipo bastante rankeado en la división de la 145 boricua es Rob Font pero yo creo que él ni habla español tenemos que que me gustaría eso es como lo que dicen que Shakur Stevenson es de Puerto Rico papi probablemente nunca ha visto la isla está bien que seas orgulloso y me encanta que usen nuestras banderas digo que es su bandera también boricón que nascan la luna pero me gustaría ver a alguien de aquí que la usa Shakur Stevenson se la pone en los shorts pero hay un peleador que se llama Michael Irizarry yo las últimas dos peleas porque las dan en Fight Pass que son como pues peleas que la la organización UFC mira como que mira vamos a traer a este tipo vamos a traer y las últimas dos peleas han sido derrotas cabrón pero yo las veo así con un deseo cabrón de que acho puñeta tumbaron a Michael Irizarry estoy siguiéndolo bastante de cerca yo no sé si es que también porque algo está pasando con el deporte de combate en Puerto Rico yo no tengo la respuesta he hablado con conocedores del deporte que tienen sus teorías pero who is to say hubo un tiempo que Puerto Rico era una potencia en el boxeo hubo un tiempo que Puerto Rico daba campeón mundial en varias categorías tuvo y sin ahora mismo creo que tenemos uno bomba bomba y que está partiendo la brother en ese peso y se perfila para lograr cosas bien grandes yo creo que hasta unificaciones ¿y qué tú crees que está pasando? no ahí voy no sé qué está pasando con el deporte de contacto en Puerto Rico culturalmente hablando qué cambió en nuestra cultura que no se está dando el tipo de boxeador que nosotros dábamos está bien que digan nada pero es que no es justo que tú digas que comparar a alguien con felicitinidad pero es que no es felicitinidad pero yo te puedo decir algo dimos un Miguel Cotto dimos un Juan Malópez que estuvo cojoteando y fue campeón mundial ¿sabes? dimos Iván Calderón dimos un Iván Calderón Macho Camacho dimos un Héctor Macho Camacho dimos un Wilfredo Gómez Wilfredo Gómez pero mira yo pienso que estos eventos pequeños son importantes porque familia de la misma manera que yo pienso que lo que está pasando en el BCN es importante porque de momento los niños dicen yo quiero ser como un Walter Hodge bien poderoso en la cultura que los nenes que está bueno que después Kobe Jordan son súper cabrones eso va a seguir pasando pero que en tu psiqui tú eres un niño de 6, 7, 9, 10 años una niña y tú tires la ola y te pienses que eres Walter Hodge y que tú puedes ir a ver a Walter Hodge este fin de semana es bien poderoso pues quizás eso fue lo que pasó por muchos años con el boxeo de aquí que la muchachería iba a ver boxeo de aquí y admiraban y apoyaban y creas como un snowball ajá una bolita de nieve eso es lo que yo creo pues ahí voy porque pienso que no sé pienso que se ha perdido una poca intensidad en la calidad de boxeador que Puerto Rico da ok y cuál es la razón no sé cuál es la razón a lo que voy es que en el deporte de artes marciales mixtas también culturalmente hablamos hemos visto yo creo que en los últimos años una dominanza en ciertos países ejemplo Rusia está dando unos caballos pero bien cabrón y yo creo que eso se ha probado cierto más en los últimos años que ajuste está haciendo Rusia para que eso sea así incluso hay boxeadores ucranianos boxeadores rusos ahora mismo de Ucrania no lució verdad como tenía que lucir en su última pelea de boxeo que la máquina va a decir Lomachenko en esa en esa región algo están haciendo que están naciendo boxeadores de ese calibre yo cabrón no soy una puñeta de Ucrania ni de Rusia pero me da la impresión que son crianza más duras desde aquí desde aquí no se ve tan cómodo nacer en Dagastán o en Ucrania como nacer en Puerto Rico que el cabrón no lo cambió por nada pero creo que son lugares más familiarizados con la guerra creo también que su incorporación del deporte a bien tempranedad en los niños tiene algo que ver yo no creo que sea opción para muchos de estos niños esto es papi te vas a hacer lucha olímpica FTC flow Vladimir Putin pero creo que eso es yo creo que eso es parte de lo que está sucediendo mano que esto ha ocupado mucho el tiempo de la crianza de los niños cuando antes si eras problemático tú me hiciste llevar para el gimnasio de boxeo y ahí era que tenías que sudar las penas creo que tiene que ver también con lo que nosotros estamos haciendo con la crianza a mí me gustaría yo estoy juqueado ahora mismo con un chamaco que se llama Bo Nickel Bo Nickel fue un americano estoy tratando de decir esa palabra aquí me regaño como que mira sabes que la gente te puede ofender está bien yo no quiero ofender a nadie puñeta perdón Bo Nickel fue a un programa que hace la UFC que se llama Contender Series y es como un G League y el tipo dominó contundentemente él viene de la lucha universitaria lucha olímpica universitaria y fue campeón dos años corridos hay una particularidad en esa gente que practica lucha muchos de ellos es barata cuando vienen para la UFC yo entiendo que el fuerte de Colby Covington es lucha Kamaru Usman es lucha este hombre de la peluca ya wow se me fue su tiempo Khabib Norma Kamedov yo creo que es su fuerte son luchas esos rusos son luchas pues yo creo que ese tipo puede ser una amenaza en la 185 que no se va a empatar nunca con Islan Makachev que era la división de Khabib pero que eso es una promesa que puede hackear el sistema este de los rusos eso está bien interesante bueno yo creo que ha transpirado la conversación en mil cosas que están bien interesantes Ascenso donde consiguen taquillas Ascenso las taquillas entran ahora mismo a gallimbo.com y compran los boletos la van a pasar brutal esto es el 3 de diciembre una noche brutal de boxeo creo que van a ser nueve combates vengan vamos a pasar la cabrona algo más que tengas en el pipeline pronto además de Ascenso todos los días subiendo contenido todos los días en mi youtube la máquina de guerra yo creo que lo he dicho en múltiples ocasiones pero siempre que tengo la oportunidad tengo que recalcar mi agradecimiento por ti porque tu plataforma era el empujón que yo necesitaba para que los ojos estuviesen encima de mi contenido estoy escribiendo un libro y los seguidores míos lo saben y parte de eso va a estar también en el libro plasmado ahí me dijeron una vez que si alguien escribía acerca de ti si un autor si un compositor escribía acerca de ti eras inmortal yo creo que te inmortalicé en ese libro anda pa'l carajo cuando sale esto fecha de lanzamiento no está todavía en el libro pero el libro está el libro está por finiquitar estoy en últimos detalles y demás pero para nosotros los oradores y las personas que escribimos un libro es nuestro disco para ti como stand up comedian pues tu disco viene siendo tu compilación de todos los shows que has hecho y yo creo que esa presentación viene siendo tu party of work y para un orador pues además de una presentación en vivo una oratoria en vivo que fue lo que hicimos en el Coca-Cola Music Hall un libro es el disco tú sabes yo sé que nos estamos yendo una última cosa tú sabes que George Carlin en el libro de George Carlin George Carlin era una bestia me encantaba hay una biografía que no es una autobiografía pero como la escribieron partiendo de unos unas entrevistas que le hicieron está escrita en primera persona y se siente que está leyendo una autobiografía y él decía que para él era bien importante y bonito tener un pequeño mueble en su casa en donde esté su cuerpo de trabajo sus libros sus discos sus DVD exacto so simpatizo con lo que estás diciendo yo también quiero tener un mueblecito y lo tendrás estoy seguro que tú todos tus todos tus tus shows están documentados no no digo me imagino pero un libro es algo que yo me gustaría me gustaría alguien como tú con la audiencia que tienes no va a ser difícil conseguir no y ahorita que mencionaste a Maceta lo que él está haciendo está cabrón ese tipo está escribiendo con cojones yo ahora mismo no estoy en esa vuelta pero es algo que quizás más adelante me reinterese Chente siempre es un honor tenerte aquí papi gracias por todo sigan a Chente en su canal de YouTube redes sociales Chente y Drach a mí me consiguen todas las redes sociales como de qué quiere que hablemos en este canal acerca de negocios porque ya traje el caballo de los podcast para que hablará del podcasting de qué vamos a hablar dime en los comentarios para mover la ficha a ver cómo podemos mover la conversación en esa dirección gracias por estar aquí para mí es un honor como siempre comunicarles si este video trajo algún tipo de valor a tu vida dale like suscríbete al canal subimos videos del lunes a viernes no te quites ni para el carajo o sea por ti por los tuyos y por los que vienen detrás de ti champau me fui no te quites no te quites Gracias.